¿Qué tal? Hoy vamos a echarnos una partidilla al Riff. Vamos a ver si esta vez nos esparcimos los corales por toda la casa. O sí. O sí. Yo soy Elena. Y yo soy Adri. Y esto es... El Daily Token. Pues ya estamos aquí en el planito submarino coralino de juego. ¿En el mar de Arrecifes? Sí. Y vamos a empezar cogiendo nuestras fichitas iniciales, una de cada color, y colocándolas aquí en el inicial, como queramos. Un poco. Vale. Así es como dice el manual del juego, que para novatos lo coloques. Sí. En plan... En el centro. Lo único que hemos hecho también es repartir los tableros. Aleatoriamente hemos repartido los dos. Y empieza el que tiene la estrellita de mar, que se ve ahí. Aparte, tenemos tres puntos iniciales cada uno. Yes. De puntuación. Para que si queremos pagar algo, pues podamos. Porque ahora salen las cartitas. Y ahora repartes la mano. Sí. Y ahora reparto dos. En realidad... Bueno, tampoco igual, porque como es aleatorio... Ya. Sí, la cosa es por... Bueno. Sí. Tonterías mías. Vale. Y empiezo yo, porque tengo la estrellita de mar. A ver. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Vale. Me voy a llevar... Me voy a llevar esta. Reponemos esa. Pues yo me voy a llevar esta. Vale. En nuestro turno podemos robar o jugar cartas de la mano. Sí. Cuando jugamos una carta de la mano, explicamos el procedimiento. De momento, pues nos interesa robar. ¿Has robado? No, todavía. No, te falta una. Sí, vale. Voy a coger esta. Y yo voy a robar esta directamente. Vale. Pues ahora ya no hay más remedio que jugar. Vale. Voy a bajar esta cartita. Vale. Voy a coger dos moradas. Que las voy a colocar. Sí. Ella lo que está haciendo, al resolver la carta cuando la juega, primero se roban estas dos fichas de coral que aparecen. Y luego las coloca en el tablero, en el orden que ella quiera. Acto seguido tendrá que hacer una combinación o puntuar por la combinación si la tuviese. Sí. Así que voy a colocar aquí y voy a colocar aquí. Vale. Y mi torre más alta, verde, es esta y amarillas tienen un lado al lado. Así que me llevo dos puntos. Dos, que tres y uno. Y esa carta ya te la quedas para ti en un descarte. Sí. Y ahora juego yo. Como ya tengo cuatro cartas más y más en la mano, no puedo seguir robando y juego. Robo dos morados. Que los voy a colocar aquí. Y aquí. Y no puntúo nada porque no tengo esta combinación. Dos. Vale, yo voy a jugar esta. Que voy a robar otros dos morados. Mucho morado estamos robando de inicio, ¿no? Sí. Y lo voy a colocar aquí y aquí. Y no puntúo nada. No puntúo nada. Pues ahora yo juego esta que robo una verde y una roja. Y me coloco roja por aquí y verde por aquí. Y puntúo porque tengo ese patrón. Así que cuatro. No hombre, cuatro más. A ver, yo voy a hacer esta. Voy a coger dos rojas. Que las voy a colocar. Voy a colocar aquí. No. Sí. Aquí. Y aquí. Y puntúo. Cuatro. Ah, no, perdón. Esta no la quiero poner aquí. ¿Estamos locos o qué pasa? Bueno, en realidad, al decirte la torre más alta. Si todas las demás torres son iguales, puntúas por todas. No, pero la torre más alta amarilla. Ah, cierto. Claro. Esta no la quiero poner aquí, hombre. Esta no la quiero poner aquí. La quiero poner aquí. Bueno. Creo. Seis. Vale, y ahora puntúo seis. Porque puedes repetir ese patrón tres veces. Tres por dos, seis. Cinco y una seis. Y ahora voy yo. Creo que lo que hago es robar. Pues yo voy a bajar esto directamente. Dos verdecitos que los vamos a colocar aquí y aquí. Y tengo dos torres que terminan en dos. Así que cinco puntos. Más cinco que tengo aquí, diez. Bajo el mar. Pues yo voy a llevarme esta. Vale, yo ahora nada más que puedo que robar. Porque ya no tengo cartas en la mano. Así que voy a robar esta. Vale. Pues yo voy a jugar esta. Que cojo dos verdes. Uno va a ir aquí. Otro va a ir aquí. Y no puntúo porque no tengo el patrón. Qué malo estoy jugando, ¿no? Pues yo voy a robar esta. Pues yo voy a... Robar esta. Pues ya está. Siempre contenta. Voy a jugar esta. Dos moradas. Vale. Y voy a poner una morada aquí. Otra morada... Aquí. Y sigo sin puntuar. Sigue sin puntuar. Jolín. Jolín. Yo es que estoy cogiendo unas cartas así como que... Como que no, ¿eh? Como que no me viene bien nada. Voy a cambiar esto, ¿vale? Vale. Tres, cuatro. Hacen cinco. Ahí está. Pues voy a robar esta. Ay, perdón. Pues yo juego esta, que son dos rojingas. Sí. Pues va a ser una roja ahí. Y otra roja aquí. Uy, vaya torres este estás haciendo, ¿no? Y llevo dos de tres, por lo tanto, ocho. Cinco y cinco son diez. Seis, siete y ocho. Y tres y dos, cinco. Vale, vale. Aprende matemáticas con Riff. Y luego no sabes que tienes que poner veintiocho corales. Sí. Vale. Vale, pues yo voy a jugar esta. Vale, cojo dos rojos, coralitos rojos. Y voy a ponerlo aquí. Sí. Y voy a ponerlo, voy a ponerlo aquí. Y no puntúo porque no tengo la combinación. La combinación de Coralinos. Pues yo juego esta, que es morado amarillo. Voy a poner un amarillo aquí. A ver. Aquí. Y un morado aquí. Juli. Tú estás haciendo ahí un buen rascacielos de corales. Y gano cinco, que cinco y cinco son diez. Y diez que tengo, veinte. Redondo. Vale. Y esta fuera. Pues yo voy a robar esta. Esta pasaría aquí y esta pasaría aquí. Y voy a robar esta. Vale. Vamos a ver. Yo voy a jugar esta. Cojo dos amarillos. Los coloco. ¿Dónde los coloco? ¿Dónde los coloco? Voy a colocarlos aquí y aquí. ¿Vale? Los morados siempre son los que se acaban. O sea, no sé. Hemos echado como tres partidas y los morados son los que se acaban. Sí. No sé. No sé qué les pasa a los morados. Sí. Es verdad. Y puntúo aquí estas. Que están aquí. Cinco puntos. Cinco. Bueno, voy a cambiar aquí. Tres más dos son cinco. Bueno, vale. Cinco. Veintiuno. Veinte. Vale. Pues voy yo y... Juego esta. Que son dos morados. Uno aquí y uno aquí. Madre mía. No lo tengo. No puntúo. Ya, ya. Ya tendrás una torre de cuatro, ¿no? Ya tendrás una torre de cuatro. Tu turno. Mi turno. Mi turno va a ser este. Voy a coger dos verdes. Y la verdad es que... Vale. Voy a ponerlo aquí. Y voy a ponerlo aquí. Y tengo una torre de tres. Así que me llevo cuatro más una que tengo. Cinco. Pues yo voy a pagar uno. Vas a pagar uno. Me quedaría con nueve. Vale. Pago uno. Poniéndolo ahí. ¿Es en el que menos? Sí. En el que menos para coger esta. Vale. Pues yo... Vale. Cuando robamos la carta que está en la parte de arriba del mazo, lo que hacemos es pagar un punto colocándola, como hemos dicho, en la que menos puntuación tiene. Y luego el que se lleve esta carta se lleva también el puntito. Como yo ahora mismo. Yo al coger esta carta me llevo el punto que ha dejado él más la carta. Me habrá salido bien. Me habrá salido mal. Voy. Vas. Juego a esta que no punto, pero me llevo dos morados. Uy, Dios, los morados. Bueno, cuando se nos acaba un color de corales, la partida, bueno, hacemos una última ronda y la partida termina. Se termina. Pero es diferente la última ronda. Cuando llegue lo vemos. Sí. Pues yo también voy a pagar una para robar esta. Vale. Pues yo ahora voy a jugar las torres de cuatro. Toma. Que son 20 puntos. Ah, bueno, tengo que colocar amarillas y rojas, pero bueno. Antes de probamos, madre mía. Pues mira, amarilla aquí. Ay, mira, si coloco esta roja. Aquí escondidinga. ¿Qué le pasa? La puedo usar luego bien. Y la amarilla, la amarilla, la amarilla. No hay nada que me sirva con la amarilla. Sí, esta puede servir más. Pues aquí. Vale. Y ya te llevas los puntos. Ya los he cogido, sí. Vale. Vale. Pues esa carta para ti. Voy a jugar esta. Que son dos verdes. Que lo voy a poner aquí. Voy a poner ahí. Y la voy a poner... Pues no sé muy bien qué decir. Aquí. Y me llevo tres puntos porque son tres rojas. Tres, tres, tres puntitos. Pues yo cojo esta. Que cogiendo esta recupero un punto que ya... Todo esto. Era lo de antes. Así que lo vuelvo a retirar. Todo. Cojo otro de 20. Y ya está. Vale. A ver. Uf. 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 Voy a jugar esta. Uf. Mamá los morados. Se queda un morado eso. Se queda un morado. Voy a colocar este aquí. Y este aquí. Y ahora puntúo... Tengo una combinación. Dos y tres combinaciones. Tres combinaciones. Tres por tres. Nueve. Muy bien. Nueve. Que son cinco. Tres y uno. Los peces son muy felices. Dos amarillas. Esa por ahí. Y esta por aquí. Y puntúo. Mi torre roja más alta con los morados. Que son uno, dos y tres. Son seis. Seis. Madre mía tú. Madre mía. Vale. Peces son muy felices. Venga, dame esta. Aquí tienen libertad. Los peces ahí están tristes. Ostras, te has llevado una que era amarillos. Amarillos con morados. ¿No? Para combinar. Para combinar amarillos con moradas. Yap. O sea que... Sus castas son de cristal. Ahora mismo yo lo único que pudo puntuar es es... Que me darían tres. Uy, Dios. Pero vas a coger moradas. Sí, se va a acabar ya. Adiós. Lo malo es que vas a puntuarlo antes. Quería yo que no lo puntuases. Ya, pero entonces ahora me has hecho todo el lío. Porque yo tenía aquí mi convención. Claro. Lo que quiero es que no puntúes de más. Ya, pero si ya me ganas tú. De pasada. Me estás acercando. Ya, ya. Pero me ganas de pasada. Me has quitado la única que podía puntuar. Es que esta es la única que pude puntuar ahora. Jolín. A ver, espera. Que tengo que hacer mis cálculos ahora de lo que hay en la mesa, ¿no? Esto no me sirve. Esto no me sirve. Esto no me sirve. Dos y dos. Y esto tampoco. Vaya desastre. Vamos, pulpo. Jolín. Venga. Robo dos. ¿Ves? Esa es la que yo quería. Esa es la que tú querías. Anda. Por eso me los había colocado así. Al quitarme la tú me has obligado a coger esta. Y a... Tu culpa es tuya. Jolín, macho. Bueno, no sé. A ver, ¿cuántos puntos tienes? Porque... Que no, que no. Yo ahora solo tengo estos. Que son tres. Tres, tres, tres puntos. Que no es de coral. ¿Cuántos puntos tienes? ¿Cuántos tengo? Cinco y cinco son diez. Y tres y tres nueve y una diez. Que son veinte. Que son veinte. Tengo cuarenta. Joder, si me la estás ganando. Y saco esta. Que al robar esta termina. Por lo tanto... Sí, bueno. Lo que haríamos en este caso. Habría que terminar la ronda entera. Pero en este caso, como he empezado yo. Pues ya se acaba la ronda con él. La coloco donde quiera. Sí. Y puntúo. Uno, dos y tres. Pues tres puntitos. Vale. Y ahora lo que haríamos. Se ha terminado la ronda. Así que ahora lo que haríamos sería. Si tenemos cartas en la mano. Como es mi caso. Jugar estas cartas. Lo único es que no podemos robar. Los... Los corales. Los corales. Los colaritos. Y las puntuaciones. Las combinaciones que hagamos. Ahora podemos hacer. La podríamos combinar. O sea. Digamos contar. ¿Sí se podían robar? No. No, no, no. Eso sería si tú... Ah, vale. Si hubieses acabado tú. Vale, sí, sí, sí. Perdón. Ahora mismo ya las cartas que tenemos en la mano. Las podemos jugar. Pero sin robar. Es lo único que se puede hacer. Así que esta me hace cuatro puntos. Cuatro. Y esta la tengo dos veces. Que son seis. Pues me has ganado. Cinco y una seis. ¿Te he ganado? No. Estos son cinco. Me has ganado por uno. ¿Te he ganado por uno? No te creo. Me has ganado por uno, sí. ¡Uy! ¡Madre mía! Me has ganado por uno. ¡Qué ajustado! Sí, sí. No pensaba yo que hubieses. Pues yo creía que me ibas a ganar de largo. Yo cuando empezaba a ver ahí tantos veintes. Has puntuado mogollón con las torres estas. Sí. No pensaba yo que fueses a tener cartas tan usables en la mano. Es que he tenido un montón verdes. O sea, de robar verdes, pero no había nada de combinar verdes nunca. No. Así que, bueno. Pues partida para ti. Sí, partida para mí. Habrá que echar revancha. Claro. Pues nada. Esto es el Riff. Sí. Así que nos vemos en el próximo vídeo, Coralino. ¡Hasta luego!